y vamos con un sagitario hola sagitario bienvenido bienvenida que estamos en septiembre de 2021 y te van a mimar un montón los astros este mes de septiembre es el mes de tu recuperación me alegra muchísimo decirte que vuelve el sagitario que yo conocía es verdad que los últimos meses los últimos incluso el último año más de un año pues has tenido que estar más comedido más limitado renaces llega el momento de los reencuentros de volver a encontrarte con tus seres queridos con tus familiares con tus amigos de poder disfrutar de momentos compartidos felices que los necesitas de poder viajar realizar excursiones cambiar de aires es un mes de mucha vida muy para afuera y lo único que te tengo que pedir es que sigas con las debidas precauciones vale porque ahora el momento te lo permite los astros lo favorecen tú lo necesitas pero tenemos que seguir cuidándonos que seguimos en pandemia vale con las debidas precauciones disfrútalo también puedes experimentar una ampliación de tu círculo o incluso una renovación de tu círculo vas a tomar conciencia de esas relaciones que ya no sirven que ya no te aportan nada y vas a apostar por personas nuevas que aparecen en tu camino que te complementan que te hacen sentir muy bien así que disfrútalo en el terreno del amor hay reconciliación muy marcada hay una tendencia que el pasado reaparece a que el pasado vuelve momentos de segundas oportunidades de volver a intentarlo de sentar unas nuevas bases para que ahora sí salga bien de todas maneras el camino del amor está abierto y si deseas conocer a alguien especial apostando por lo nuevo porque prefieres cerrar el capítulo del pasado saldrá bien no te me disperses como le dije a escorpio vale porque aparecerá más de una oportunidad y tenemos que aplicar filtros elegir la persona adecuada por el camino del amor está abierto y si estás en pareja ya la tendencia es la reconciliación el reencuentro y el reenamoramiento por tanto disfrútalo en el terreno profesional puede que te sientas un poco abatido un poco frustrado poco motivado pero no te va a faltar el trabajo tal vez nos desarrolle es la auténtica vocación que a ti realmente te gustaría pero vas a tener la oportunidad de trabajar y asegurar tus ingresos económicos que por cierto a nivel económico los astros también favorecen que no te falte de nada que no haya carencia que todas las necesidades queden cubiertas por tanto disfrútalo disfrútalo en el terreno de la salud contrólame todo lo relacionado con el equilibrio por ejemplo el oído y cuidado con los mareos o los vértigos vigilemos las cervicales también vamos a controlarnos la tensión porque puede haber un poquito de inestabilidad de sensación de vaído de sensación de desvanecimiento es el punto principal al que tienes que prestar atención porque por lo demás es un momento de recuperación importante de la salud y quiero que lo disfrutes un abrazo y un beso muy fuerte feliz septiembre sagitario